¿Cuál es el balance de estos hechos delictivos desde el punto de vista de la aplicación de la ley y la justicia? ¿Cuál es el resultado de las supuestas investigaciones que realizarían el Ministerio Público y la Policía Nacional ante las denuncias, los testimonios y las pruebas documentales que fueron presentadas por decenas de jóvenes? ¿Cuál es el resultado de la denuncia presentada ante el Distrito 2 de la Policía Nacional, ubicado en Las Brisas, por el robo de siete vehículos? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompañan Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que ha acompañado este caso durante 12 meses, Alejandra Castillo y Carlos Villanueva, dos jóvenes que representan a varias decenas de víctimas de estos sucesos. Buenas noches, Carlos, Alejandra, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Gonzalo, la respuesta de la Fiscalía y la Policía un año después, ¿qué le dijo la Fiscalía este viernes cuando acompañaste nuevamente a un grupo de jóvenes a preguntar, a reclamar? Un escenario deprimente, como triste la madrugada del 22 de junio, que se cumplen precisamente hoy domingo, que el fiscal que nos atendió es exactamente el fiscal que atendió y recibió las denuncias de los jóvenes, de las casi como 15 jóvenes personalmente presentaron denuncias, y un escenario deprimente porque reafirmó el voleo que han sufrido los jóvenes y señalando que desde julio del año pasado, es decir, un mes después de que fueron los hechos, habían requerido a la Policía la investigación, que ya sabemos que llegaron a la desfachatez de decir que se borraron las imágenes y que desde entonces el grupo de jóvenes que acompañamos el viernes le reclamó cuál era la posición de la Fiscalía. Y entonces señaló que eso estaba en manos de la policía. En conclusión, un voleo a un año de los hechos atroces del 22 de junio. ¿Hay alguna justificación técnica, jurídica? ¿Alguien puede alegar que hay algo incompleto, como suelen decir ahora los magistrados de la Corte Suprema, que el expediente tal no estaba completo, o estamos frente a hechos que están relacionados más bien con decisiones políticas? Como el hecho del 22 de junio se trató de una verdadera operación del Estado y de las fuerzas del partido de gobierno, que es lo mismo, no es extraño que a un año haya impunidad. Es decir, lo que ha excedido tanto la policía como la Fiscalía es una maraña, maña, pero no tiene justificación jurídica, porque en muchísimos casos ambas instituciones, como por ahora de justicia, que tienen la responsabilidad fundamental de esclarecer un delito y llevar a los presuntos responsables a los juzgados, ellos se caracterizan por coordinar. Y en este caso lo que se ha caracterizado es estar boleando. Jurídicamente no tiene, porque incluso el Código Procesal Penal, que es la ley procesal que rige las actuaciones del Ministerio Público, habla incluso hasta de capacidad para hacer investigaciones autónomas, la hacen, caso famoso del millonario robo. Ellos cada denuncia que reciben la traducen en acusación y coordinan con la policía. En este caso no han coordinado nada, en lo que han coincidido es en el boleo. Alejandra, ¿qué esperaban ustedes hace un año? ¿Tenían confianza acaso que las autoridades iban a reaccionar ante estos hechos que se cometieron a la vista pública? Muchos testigos, muchos documentos, muchos testimonios, ¿qué esperaban? Bueno, desde el día de la madrugada, todavía, ese día de la madrugada, el día del ataque, donde, bueno, Carlos y varios compañeros fuimos ultrajados, ese día, desde esa misma madrugada dijimos a qué acudir. Es que instituciones de justicia, las instituciones administradores de justicia, la policía, en parte tenía, uno lo primero que hace es poner una denuncia. ¿A quién iba a denunciar si la policía era parte de esto? La policía nos pateó, la policía fue parte, la policía fue cómplice, totalmente. Cuando yo llegué al lugar donde un taxista nos avisó que estaban golpeando, eran policías vestidos con la camisa de los juventus andinistas. Entonces, en ese momento, una amiga hasta dijo, tenemos que ir a denunciar, y muchos eran como, ¿a quién vas a ir a denunciarle? Entonces, nosotros, obviamente, esperábamos resolver, y desde el primer día, desde las 7 de la mañana, estuvo el CENID, estuvo el CENID con nosotros, acompañándonos en todo este proceso. Un mes después, pusimos denuncias, nuestros testimonios estaban en el CENID, pusimos denuncias ante la fiscalía, y no nos dieron respuesta. Un mes después, dos meses después, fuimos a la fiscalía, y nos seguían diciendo que no había ni video, o sea, no había pruebas, como que no había existido. Y los video están, la gasolinera, donde muchos nos refugiamos, nos dio el video. Pero, quiero mencionar esto también, muchos saben que Ocupa INSS, fue un acto de humanidad y de solidaridad, que mucha gente no podía ser indiferente. Todo esto surgió, fue espontáneo, pero también fue una oportunidad, este movimiento fue una oportunidad de demostrar, de dar a conocer la verdadera cara, la verdadera cara al gobierno, donde predomina la impunidad, la injusticia, la falta de derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Y lo podemos ver desde el segundo día, le estaba diciendo a Carlos antes de entrar, recordando, desde el segundo día del movimiento, el 18, los viejitos ya los habían secuestrado, no nos dejaban ni pasarle agua ni comida. Ahora vamos a, en el caso particular tuyo, Carlos, además de haber sido víctima de agresión, de golpes, de violación a tus derechos, fuiste víctima en particular del robo de tu vehículo, es decir, hay siete vehículos que fueron robados, se presentaron denuncias de todos esos casos a nivel individual ante el Distrito 2 de la Policía Nacional, al día siguiente, al día de hoy, un año después, la policía, ¿qué respuesta te dio en relación a esa denuncia? No ha habido ninguna respuesta, pues, absoluto. Ha habido un silencio total. Después de interponer la denuncia, ese mismo día, seguimos haciendo ciertas gestiones, por cuestión de los seguros y todo eso, y, pues, no había ninguna respuesta, no se podía hablar con ningún policía, no había absolutamente nada. La policía aceptó la denuncia, la acogió. Sí, aceptó la denuncia, nosotros tenemos el papel de la denuncia, pero no, pero al final no hubo absolutamente nada más y se nos decía ahí por debajo, en la estación de policía, de que había pasado el expediente de auxilio judicial. A su vez, alguien fue a preguntar a auxilio judicial y le dijeron que el expediente no estaba ahí. De acuerdo a los procedimientos legales, dos meses después de que una persona presente una denuncia de robo de un vehículo, la policía tiene que dar un certificado que dice el vehículo apareció o el vehículo está robado para que vos puedas recurrir a tu policía de seguro. ¿Qué pasó? Sí, en efecto, pues, buscando ese papel que decía que o se lo robaron o no lo encontraron, la policía no dio ningún tipo de respuesta. Y eso obstaculizó y hizo que los seguros se ampararan para no pagarlo. Lo que es BAC y lo que es INICER son seguros que realmente resultaron ser inseguros, pues, porque también trabajan, parece, en complicidad con la policía de alguna manera para no pagarle a la gente. Pero si ha estado comentado que la policía está violando sus derechos, pues, las compañías de seguro tendrían que, en función a eso, reconocer las obligaciones que han adquirido. Yo puedo decir públicamente que conozco un caso de una compañía de seguros de MAPFRE que sí honró las obligaciones que tenía en uno de los robos. En los otros casos, pues, es la policía la que está bloqueando ese proceso, Gonzalo. Por un hecho tan reconocido públicamente, el hecho de Ocupaín, de la acción criminal de estas fuerzas de gobierno, muy conocida, y además la denuncia formal, exactamente se presume legalmente la pérdida, porque en contrario tenían que demostrar que un pronunciamiento de que no ha habido nunca un robo. Entonces, ahí hay un tema de vulnerabilidad, vulnerable del seguro, no hay certeza, porque es contradictorio que otra compañía ha pagado. Ahora, vos hablabas de voleo entre policía y fiscalía, pero hubo una declaración oficial del más alto nivel de la representación diplomática del Estado ante la OEA, Luis Alvarado, un diplomático nicaragüense, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el CENID llevó este caso, dijo y justificó la acción paramilitar que ocurrió el 22 de junio diciendo esta fue una reacción del Estado ante un acto de subversión del orden, es decir, prácticamente hay una admisión oficial de decir lo que ocurrió ahí es responsabilidad del Estado, y luego dijo, y bueno, la policía tenía que actuar, la policía tiene que actuar. Ahora, en ese caso, la policía lo que hizo fue no actuar ante una agresión que el Estado está admitiendo, que él la propició, y por el otro lado, se convirtió en cómplice por inacción. ¿Cómo se interpreta ese reconocimiento oficial del Estado? Que la vergüenza de las instituciones, en el caso concreto de la Policía Nacional, que a dos o tres días de la madrugada del 22 de junio, la policía sacó un comunicado totalmente vergonzoso, que dijo que los hechos de esa madrugada nunca existieron, queriéndose apoyar en una imagen supuestamente que no pasó, pero lo niega la policía, que fue una ficción, que se trataba de todo caso de hechos de violencia en otro. Entonces, la policía, al máximo nivel, en un comunicado oficial, con poca vergüenza dijo eso. El embajador, o el que hace en la réplica, en la OEA, puso en vergüenza a la policía, admitiendo que el hecho sucedió, y el otro descaro es que la policía estaba obligada a actuar, pero para proteger la vida de los jóvenes y a los ancianos que fueron aplastados ese día. Y la policía no solo no actuó para protegerlo, actuó para permitir, porque la policía ese día fue responsable por acción y por omisión. La policía también participa, porque se cometen delitos en su presencia. Incluso los testimonios que nosotros recibimos es que la policía patea también, o sea, participa por acción y por omisión, porque la policía, la actuación fundamental que debía hacer era detener a los delincuentes que actuaron impunemente en la madrugada y no lo hizo la Policía Nacional. Un año después, Carlos, es evidente que estos hechos están en la impunidad. ¿Cuál es la expectativa tuya de los jóvenes, de los que participaron en este movimiento y de otros? ¿Esperan que de alguna forma se haga justicia, que haya alguna admisión más allá de la que ya dio el Estado en Nicaragua, en Teloea, reconociendo que es el responsable de estos hechos, aunque intentando justificarlo, o qué es lo que ustedes esperan, que se conozca la verdad? Bueno, del Estado hay poca esperanza, porque fue el mismo Estado que planificó este acto, pero ha habido un esfuerzo de muchísima gente por mantener esto en la memoria de la ciudadanía. Creo que ese es un gran logro, sobre todo de que, por ejemplo, cada vez que se mencione lo de Ocupa-Inns, que se mencionen los otros actos de agresión que ha habido contra la sociedad, lo de que pasó en Nueva Guinea hace casi dos años y que sigue en la impunidad. Y entonces, el poder de la memoria para destabilizar los discursos oficialistas, me parece que puede ser muy efectivo. Y sobre todo, digamos, por ejemplo, también desnudar un poco la retórica de la policía cuando habla de que hay bajos índices delictivos en el país, porque me pregunto si en las estadísticas que a su vez cita el PNUD, que a su vez citan otros organismos, si en esas estadísticas incluye este tipo de agresiones, como un robo, más. Es decir, me parece que al final un gran logro es tratar de develar las mentiras que la policía mantiene con la sociedad. Bueno, está hablando de la policía como si fuese esta, en efecto, es una institución que debe disciplina a la ley, que debe disciplina a sus mandos, pero si uno habla con un policía en la calle, con un oficial de la policía, probablemente dirá órdenes de arriba, yo no soy responsable de eso. Es decir, ¿se puede responsabilizar a la policía como institución o esto es un tema en torno al cual hay responsabilidades individuales de quienes tienen la máxima responsabilidad de dirigir este tipo de acciones? Bueno, yo en lo personal me duele mucho que una mujer que es la alta comisionada general, que es la instancia que esté actuando de esta manera, pues de esta manera descarada y que ella tiene una trayectoria grande, ella tiene una trayectoria y que esté en una institución donde antes creo, yo le estaba contando a Carlos que antes creo que la policía era una institución que gozaba de la aceptación del pueblo, muchas veces nosotros decíamos, bueno, la policía, y hasta uno era la mejor, había comentarios de que era la mejor de Centroamérica, pero ahora ¿qué está pasando? O sea, a mí me duele mucho que una mujer esté actuando de esta manera, que es ambienta granera y como decía mi amigo Carlos también, toda esta semana hemos hecho acciones para recordar, no tenemos, la verdad, no tengo, que nos vayan a solucionar, nos vayan a dar respuesta, la verdad que no, es incoherente, sería incoherente de parte del Estado, si ellos mismos actuaron sería incoherente después de aceptarlo. Desde la óptica del CENID, Gonzalo, ustedes han llevado este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ahora que se hizo este examen periódico universal sobre derechos humanos de Nicaragua en Ginebra, ¿se puede esperar algo de instancias internacionales o esto va a seguir siendo una mancha sobre la Policía Nacional, sobre el Estado de Nicaragua? Por la acción, por toda la característica de la forma en que participan fuerzas del Estado incluyendo la Policía y ahora la Fiscalía, es un caso internacionalizado, uno de los casos en los 24 años del CENID que por los efectos mismos del descaro de toda la barbaridad que cometieron a madrugada el 22 de junio, es uno de los casos más internacionalizados, incluso de forma natural, fortalecido con las redes sociales para el CENID, lo llevó efectivamente en la Comisión Interamericana, en las audiencias de la Comisión, en este último examen periódico universal y este Amnistía Internacional, todos los mecanismos que están monitoreando a nivel internacional la vigencia de los derechos humanos y mucha gente, incluso la gente que nos visita nos pregunta, cuando hablan de administración de justicia nos preguntan por los Ocupaín y por supuesto en el centro de Ocupaín los protagonistas que fueron los ancianos porque eso tuvo muchas características, gracias a esa solidaridad a los ancianos se les trató de otra manera, entonces es uno de los casos más internacionalizados, pero Ocupaín es como va a la cabeza de la impunidad de muchísimas situaciones de impunidad en Nicaragua. Carlos, ¿qué deja como legado o que les dejó a ustedes? Este movimiento se organizó específicamente en solidaridad con esa causa de los ancianos, todo el mundo conoce que dos días después de la agresión el gobierno cedió, entregó la pensión reducida, el movimiento ustedes hoy reclaman, vos hablabas de la memoria histórica, de la verdad, ¿qué legado les dejó a ustedes? Bueno, creo que un legado que nos dejó fue la posibilidad de construir un lazo social basado en la solidaridad y que a pesar de a todo lo que se puede enfrentar a un estado criminal, creo que las sociedades siempre siguen en movimiento y que como decía una vez, nunca están dormidas, yo creo que eso también da mucha esperanza. Gracias, Carlos Villanueva, Alejandra Castillo, Gonzalo Carrión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!